Y darlin' where do we go? Hey hola chicos, que tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius Podría venir Juan Perigro y cantar aquí con su autotune, pero no Voy a hacerlo yo, tengo la voz un poco como a Sonic a rara hoy Pero así queda bien como para cantar o algo Este juego es de cantar Pero se supone, se rompe el equipo Entonces cantas pero sin música A todo esto, no me he puesto ni los cascos Que me faltaba algo en la cabeza Eh, pues eso, a cantar Stage Presence Stag Presencia en el escenario, ¿no? Es lo que hay que tener Tiene pencha con Twitch y todo Este juego sale el día 28 y Hay unas cosas que no sé Te puedes mover El público te tira muchas mierdas Pero yo creo que yo también puedo hacer cosas Por lo menos lo que se ve en el trailer y tal Pero no lo hago Voy a empezar en mod de historia, ¿vale? Improviso Algo, no sé Como va editado Pensaba hacerlo en directo Pero lo veía raro Entonces Vamos con la historia En fácil Gráficos en ultra Continuar El micrófono Ayer probé y me decía todo el rato Está muy fuerte, está muy fuerte, está muy fuerte Por eso lo he hecho en, mira, el micrófono este ¿Veis? Y me decía todo el rato Está muy fuerte, está muy fuerte Entonces, pues lo bajaré Lo bajaré, lo bajaré Hasta que me digan que no Claro, si hiciera un directo Y me dice todo el rato Está muy fuerte No me oiríais en el directo Lo grabo con el micro mío Pelao El N1 jugando Le pongo yo como efectos y tal Pero así esperado Y los efectos ya se los pondremos después Continuar Esto, pues son ciertas cosas Una, mira Una varita de luz Suma puntos con facilidad Agitando un tubo De un pringue Probablemente no tóxico Solo en la arena Te protegen de los ataques De punteros láser Mira, venga, va Segunda oportunidad La primera vez que pierdas Consigue 5 segundos Para levantar el público Y tal, vale Vamos a empezar desde el principio Y yo lo hice haciendo chorra, tío Ahora vamos a hacerlo mejor Pero es que no tiras cosas Mueves para los lados Pero no veo controles De coger nada Ni tirar nada Esto en un directo Hubiera sido más raro Gira de petándolo En el escenario Fase de historia Moyet del Valle Sale debajo ¿Qué ha pasado? Olwa ¿Cómo va el ratón? De raro Ayer no iba así ¿Por qué tiene ratón tan sana sensibilidad? Se la voy a bajar yo y todo Estamos en el aire o qué Me estáis oyendo Sí Oh yeah Aquí está Perilo Gamer Acá Piquebas Piquebas Acá Perilo Gamer Si vos me queréis Canta más bajo Venga, ven Empezamos Vamos al micro Bajo el micrófono No quiero dejar Sordos Quiero que seáis todos Muristos De aquí nos vamos todos A estudiar De aquí vamos todos A gobierno A cascárselas Somos los mejores Que podemos venir Quiero arreglar Ese altavoz técnico Dale caña Ya Va a ver Que va a explotar Y la otra Ahí se le van a ver Las bragas O guarra No Quiero mover esto ¿Qué está pasando? Estoy improvisando Me lo estoy currando ¿Qué tal peña? Gracias por los aplausos Quedan 40 segundos Canta más bajo Me voy a hacer un tajo Manager de la banda ¿Qué? Vas a reventar el atapono tan alto Ya que sigo bajando el volumen Si me paro un segundo Seguro que me tiran Alguna mierda ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿No me tiráis mierda? ¿No? ¿Por qué me tiran láser? Cambia de melodía Cambia de melodía Día, día Venga Que va a ver Si acierta Alguna de las notas Difíciles Difíciles Que suena la mitad Suena la guitarra Suena la guitarra Cambia de melodía Otra vez ¿Otra vez por qué quieres que cambie? Si yo estoy rapeando Manda en toda la cara Me cago en ti ¿Has perdido? A ver peña He perdido ¿Cómo puede ser tío? He perdido tío ¿Estáis presente? Problemas técnicos ¿Qué está pasando? Mierda Dos Uno Hey, hola chicos ¿Qué tal? Bienvenidos aquí A un nuevo vídeo No A un nuevo concierto Con Juan Perigro No A un nuevo concierto Con Juan Serius Yeah ¿Qué está pasando? ¿Queréis que cambie de melodía? Pues no voy a poder Me están arreglando El altavoz Ahí Canta más bajo Pero, pero Oye que nos está dejando sordos a todos Venga En serio Al final voy a quitar el micrófono Y no se va a escuchar nada Yo Soy una escalera en tu póker ¿Qué tal? Te voy a arrepentar un oído Voy a No lo entiendo Me dice Canta más bajo Todo el rato Constantemente A ver Otra vez Pedazo de festival Peñaca Oye Nigga ¿Pero qué está pasando? Peña Pedazo de festival Que tenemos montado Aquí al lado Va a venir a pinchar Calcots En un momento Yo quiero una música Para marcarme el tempo Si no hay música No tengo escalamiento De lejos Cerca No puedo mover el ratón Para nada Cambia de melodía Día a día Va a venir la policía Venga A ver si acepta La nota difícil ¿Cuáles son las notas difíciles? Parezco un esquizofrénico Esto no va bien ¿Eh? Difíciles Canta más bajo No puedo cantar No puedo cantar Más bajo ¿Por qué no? No entiendo Peña El micro Está quitado ya Esto es imposible Dice Canta más bajo ¿Cómo que más bajo? El micro ya está Prácticamente anulado No entiendo nada Tío Esto se le va a la olla María María Tengo una sorpresita para vosotros amigos míos Chau Chau RxZ seguimos aumentando el round, RxZ seguimos bajo el underground, RxZ mete más de lo que quiero pero refinao, como es esta vida, paredes de puja y nadie ha minado, somos una escarena en tu poker, con risa de joker, que llega a donde solo se imaginas, puedes ver que hace estremecer, vencer, el olor de tierra mojada a punto de arder, la depresión que no voy a morder, se puede ver, alejarse, al horizonte junto al humo nos sumamos, pérdida de memoria y se me van a olvidar, ya, que son las drogas que hago ahora, si te preocupas te empeoras, mejor mira afuera, pero no encuentras la mejora, miles de personas con mentalidades que razonan de distinta forma, RxZ solo es una de estas de lo más normal, control pero no claridad, realidad, respeto a la intimidad, más que a la cautividad, no creo en divinidad solo busca la verdad y la mitad de lo que suena te sobra, esta es la pena basada en alguna política pensada, ni estadísticas que no se ve reflejada en ninguna de las mostradas de mi voto no habrá nada, de esto no hablo más, cada fachada debajo oculta sus síntomas en su portal, personal se hace negocio en muchos temas, nunca sabes lo que piensan los demás, sus diplomas, títulos de lástima, el vulgar cuerpo humano no es una máquina y solo tú lo puedes controlar, estamos en la onda y no sobran los que deforman, venimos tirando, saltando las normas, no es que me esconda, si me estás siguiendo informa, RxZ desde Barcelona estamos en forma, RxZ seguimos aumentando el round, RxZ seguimos bajo tu antegrado, RxZ vente más de lo que quiero pero refinao, como es esta vida, parece que empuja y no terminao lo que vamos a hacer, que es lo que piensas bien, tú si parece quien quiere estar en tu piel, que no parece fiel, que donde parecen fuerza, daño al 100% y con el que solo se puede vencer, hasta aquí el día de hoy, es una locura, el juego tiene que mejorar en algo, no sé si por qué no coge mi micro bien o qué está pasando, pero de aquí sacamos un vídeo con cuatro voces y efectos, no os toméis en serio mis improvisaciones, darle al like y suscribiros dándole la campanita, abajo está el grupo de steam en la descripción e info en mis redes, ahí está todo, para estar avisados, hasta aquí el día de hoy, nos vemos en el siguiente, adiós.